Tele canal 28 una televisión a tu medida El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores Tele canal 28 no se hace responsable de los mismos Geoproducción, promocionarte es lo que cuenta Llámanos al 809-420-2762 El siguiente programa es clasificación El siguiente programa es clasificación El siguiente programa es clasificación Una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva Después de Dios tu familia es lo más importante Lo más valioso que jamás podrás tener Ama a tu familia de principio a fin sin medida Es el seno espiritual donde se fomenta las costumbres y las creencias que irán siempre contigo Porque donde quiera que vayas siempre serás parte de ella Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús Esa familia es la que va para el cielo Somos Laboratorio Clínico Beltrés Rojas Desde más de 25 años cumplimos con la función vital en el cuidado de tu salud En nuestro laboratorio puedes realizarte tus análisis clínico en general Somos un personal confiable, responsable y empático Estamos ubicado en la calle Pablo Neruda número 5 Justo detrás del teleférico en los tres brazos Con el teléfono 809-388-0003 Laboratorio Clínico Beltrés Rojas Tu salud es nuestra prioridad Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por la aceptación, gracias por recibirnos una vez más y hoy su programa sociocultural está en el aire. Gracias por la misericordia de Dios. Si estamos aquí también agradecemos a la Iglesia de Cristo de los Tres Brazos y al laboratorio V3 Rojas que está apoyando a este programa. Gracias a usted de antemano le pido que comparte este vídeo. Bueno, hoy como siempre me encuentro con un icono de la literatura, señores. Hoy vamos a viajar, vamos a viajar en el mundo de las letras. Vamos a hacer una aventura en el mundo de las letras. Y para eso me encuentro con la señora Ana Valvina Mateo Rodríguez. Saludos, doña. ¿Cómo estás? Pura vida. Muy agradecida por haberme invitado a tu programa y compartir un rato contigo. Sí, un placer. Bueno, cuando lo llamé para hacerle la entrevista, ¿qué le llegó en la mente por la primera vez? ¿Qué le llegó en la mente? Me sorprendí. Que no esperaba que tú me ibas a llamar para hacerle una entrevista de mi vida, de mi trayectoria, así todo eso. Entonces digo, oh, mira qué bueno, me va a entrevistar él y yo lo admiro mucho, porque yo veo tu programa todos los sábados. Bueno, el Contribución es un programa sociocultural que está hecho para fomentar la paz entre ambas naciones. ¿Cómo usted se siente en el Contribución por la primera vez? Fíjate que me habló del programa fue Alfonso y entonces me mandó unos cuantos programas tuyos para que lo viera y me gustó mucho porque es un programa muy variado y sobre todo que involucra mucho a la juventud y la juventud de barrio y de barrio marginados y de chicos así que tienen deseo de superarse, tú como que le das ese aliciente. Entonces sí, me gustó mucho, precisamente por eso, porque tenemos que trabajar con la juventud. Así es. Bueno, una vez más, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, para entrar en materia, vamos, no sé cómo, si tú eres bueno en, ¿cómo le digo? ¿Cómo en adivinanzas? Ay, no. No soy tan buena en eso, ¿no? En eso no soy tan ducha. Bueno, vamos, como, pero como, ok, pero tú estás, y buena en matemáticas, ¿verdad? En matemáticas, por lo menos. Eso me sigue que me recuerdo, ya hace tiempo que no la practico. Ok. Un asertivo de matemáticas. ¿Y cuál es el apellido que lleva muchas A, la letra A? ¿El apellido? Sí, sí, un apellido. Oye, no, 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 no tengo idea. No tengo idea de cuál será. Eso es Ochoa. 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 ¿Y la mitad de uno? ¿La mitad de uno? ¿Medios uno? No, el ombligo, el ombligo, uno mismo. La mitad de uno. No dice el ombligo. No, numérico. Es una trampa. La mitad de uno sigue el ombligo, tiene razón. Qué bien, qué bien. Bueno, doña, ok. Bueno, hoy en día, ¿cómo empieza un día de doña Ana y cómo termina? Bueno, un día mío comienza levantándome temprano, salgo a caminar, un rato, media hora, llego de caminar, preparo desayuno, me gusta desayunar muy bien. Sí, me gusta desayunar muy bien, es una de mis principales comidas. Luego me baño, me alisto, me visto, me gusta vestirme bonita. ¡Uy, qué bien! Y salgo a hacer trámite, a la calle, ¿verdad? Hago una lista de todo lo que tengo que hacer, porque yo vivo lejos de la ciudad. Entonces hago una lista de todo lo que tengo que hacer para llegar a la ciudad, ir de un lugar a otro. A veces voy a los bancos y ya los bancos me dicen, doña Ana, ¿pero eso lo puede hacer por internet? No, me gusta venir aquí, pero me gusta verlos a ustedes. ¡Ay, Dios mío! Y luego hago todo mi trámite, a veces, si tengo mucho que hacer en la ciudad, a veces me pasa la hora del almuerzo, y compro almuerzo, llego a la casa, almuerzo, yo vivo sola, almuerzo, me pongo a hacer algo en la casa, si tengo que ir al jardín a ver cómo están las matas, o arreglar algo en la casa, o ver algún programa de televisión, o me pongo a escribir, en fin. Así es. Esa es mi rutina. Muy como estudiar y oír. Exactamente, sí, sí, sí. Cuando no tengo nada que hacer en la ciudad, me quedo en la casa, y a veces hay días que ni me quito la pijama. ¡Ay, Dios mío! Me quedo todo el día en pijama, y en la noche ya no voy a acostar, es que me vaya, y voy para la cama otra vez. Porque es como un día de relax, como un día mío, así, libre. Total, escucho música, y estoy así, como que esa soy yo, como un estado de relajamiento. Bueno, qué bien. Esa es Ana Mateo. Bueno, y para el gran público de Eric Contibichó, que no conoce aún al fondo a doña Ana Mateo. ¿Quién es doña Ana Mateo? ¿Dónde vienen sus estudios, trabajo que ha realizado doña Mateo? Sí, bueno, yo nací aquí en República Dominicana, nací en un pueblito del campo, yo soy montuna, me encanta el monte, la ciudad, me gusta ciertas cosas en la ciudad. Que la sierva. Sí, pero el monte es lo mío, me encanta la vida del campo, porque nací en un campo y me crié en un campo, y hice mis primeros estudios ahí, en el campo, en un pueblito donde nací. Luego después pasé a una ciudad ya más grande a hacer estudios secundarios, luego me casé, fui a la universidad, estuve trabajando aquí en Santo Domingo muchos años, por más de 20 años trabajé para el gobierno de República Dominicana, en diferentes... ¿Pero en qué año más o menos en qué año? Yo comencé a trabajar en el año 60 y pico, por ahí más o menos. Y primero trabajé en el pueblito donde hice mi estudio secundario, trabajé en la oficina de cédula, y luego después pasé aquí a Santo Domingo porque quería estudiar en la universidad. Entonces aquí comencé a trabajar en meteorología. ¿Por qué? Porque mis estudios eran de matemáticas, entonces ahí pasé mucho tiempo trabajando en meteorología, me preparé en meteorología, me mandaron a estudiar, esa carrera no existía todavía en la universidad, entonces nos preparaban en el mismo departamento para hacerlo técnico, me hice técnica de meteorología, dicen que trabajé muy bien. Según he sabido, los directores de meteorología que después que yo me fui, que han pasado por ahí, dicen que es el mejor archivo meteorológico que fue por iniciativa mía, porque yo trabajaba en el área estadística, climatológica. Y luego pasé también a trabajar ya no en el departamento de meteorología, sino en la secretaría, que cuando es la secretaría de Estado de Agricultura, ahora dicen que son ministerios, son ministerios. Pasé a trabajar en la secretaría, en el departamento de café y cacao. Ahí probé el mejor café que da este país, porque ahí llegaban los caficultores a llevar la muestra para que le dieran el permiso de exportación. Entonces tenía que ser el mejor café para hacerlo. Entonces se procesaba ahí mismo, ahí habían catadores que lo cataban y todo para otorgar el permiso de exportación. Y esas muestras que llevaban, se las regalaban a los empleados. Entonces yo me llevaba ese café a mi casa y eso era el mejor café. Entonces mi paladar se acostumbró al café fino. Y ya yo voy a comer, me pasan un café y ¿cómo que no? Mi paladar está acostumbrado al café. Igual con el cacao también, llevaban la muestra de cacao para que dieran los permisos de exportación. Se hacían unas barritas de cacao. Ahí se procesaba la mazorca y todo, se hacía ahí. Es un proceso muy lindo. Yo no sé si todavía el ministerio lo hará. Y se hacían unas barritas de cacao. Y según el técnico, el químico, decía, era como esos moldes de hielo, ¿verdad? Que vienen en cuadritos. Él decía que cada cuadrito de ese de cacao, si uno se comía un cuadrito de eso, ya tenía la alimentación. Si completa, ¿verdad? Si completa para el día. Completa para el día, exacto, de todos los nutrientes que tenía. Ok, ah, guau. Luego después, pasé, me mandaron a Chile a estudiar. La Secretaría de Estado de Agricultura me mandó a Chile a estudiar. Porque para el 1980 se iba a hacer el Censo Agropecuario, el Censo Mundial Agropecuario, que es oficiado por Naciones Unidas. Y entonces querían personas preparadas para organizar el Censo aquí en Santo Domingo. Y me mandaron a Chile a prepararme para el Censo. Allí estuve estudiando en Chile, conjuntamente con la Universidad Católica de Chile. Yo creía que yo era una experta en matemática. Y cuando llegué ahí me di cuenta que no, que yo no sabía gran cosa de matemática. Entonces fue muy duro para mí, porque me exigían un nivel matemático muy alto y yo no lo tenía. Y entonces tenía que esforzarme pagando clases extra para poder hacer el curso. Y que no me mandaran de vuelta porque no tenía la capacidad. Y ahí me preparé, tuve la buena suerte. Fui una de las que quedé en segundo lugar en el curso. Sí, entonces al llegar aquí me ascendieron de posición en el ministerio, en la secretaría. Y luego después me dijeron que tenía que ir a Costa Rica a una preparación ya no tanto académica, sino ya práctica de hacer trabajo de campo. Porque Costa Rica es un país que tiene mucho microclima. Y entonces para el censo era bueno eso, que los técnicos se prepararan en diferente clima. La parte del censo mía era la agropecuaria. No era de vivienda, ni era de economía, no. Era la parte agropecuaria. Entonces se buscaban lugares que tuvieran mucho microclima. Y Costa Rica era uno de esos países que presentaba eso. Me fui a Costa Rica a un seminario que duró dos meses. Ahí tuve la oportunidad y la ventaja de conocer, porque como era agropecuario, teníamos que ir a fincas, a visitar fincas, ganados, plantaciones de café, que Costa Rica produce mucho café, café, caña de azúcar, bueno, todo eso. Entonces tuve la oportunidad de conocer el país casi entero, porque Costa Rica no es tan grande, es un país pequeño. Pero me dio esa facilidad de conocerlo. Bueno, hicimos esa práctica y regresé nuevamente a Santo Domingo. Trabajé en el censo. Me fui a trabajar por la parte casualmente cerca de tu país, a Dajabón. A Dajabón, ahí trabajábamos. Pasábamos a veces a Haití. Porque cuando se hace un censo a nivel nacional, los técnicos le dan inmunidad. Y entonces tienen permiso de circular por toda parte, porque están trabajando, no pueden impedirle que no vaya allá ni vaya acá. Entonces teníamos inmunidad y pasábamos de vez en cuando a esa parte de Haití, y se realizó el censo, fue muy beneficioso, muy bueno. Y luego después de eso me fui a, hice contacto en Costa Rica. La Oficina Nacional de Estadística y Censo en Costa Rica quería que yo trabajara con ellos. Me pidieron y entonces me fui a Costa Rica. Además me casé allá, me enamoré, me casé allá. Entonces, logré entrar a trabajar con el gobierno de Costa Rica en el Ministerio de Economía. Y en Costa Rica estoy viviendo más de 40 años. Esa ha sido mi trayectoria, más o menos. Bueno, la vida familiar, ¿usted cómo se casó allá? ¿Y los hijos suyos, cómo lo has tenido allá también? No, yo aquí me casé, aquí yo me casé. Sí, primero, me casé acá, me casé muy jovencita acá. Tuve mis hijos acá, aquí tengo cinco hijos, tuve acá, en República Dominicana. Dos de mis hijos se fueron conmigo a Costa Rica. Y luego allá, mi vida familiar fue una vida muy bonita porque, como te digo, yo nací en el campo. Mi vida fue como muy campestre. Mi papá le gustaba también la agricultura. Mi papá también fue comerciante, pero le gustaba mucho la agricultura. Entonces tenía sembradío de varios productos. También tenía cerdos, criaba cerdos, vacas y gallinas y todo eso. Entonces el papá nos llevaba a ver todo eso y entonces eso era como un juego para nosotros. Era algo muy bonito para nosotros. Habíamos recogido huevos, recogido tomaticos, recogido todas esas cosas. Entonces esa es la infancia que yo tengo. Una empresa como un buen amigo. Exacto. Mi mamá, en ese tiempo no había lavadora ni nada de eso, eran lavanderas. Y entonces la señora... Se llamaba la... Exactamente. En el río. Exactamente. La señora se iba al río a lavar y mamá nos mandaba con la señora para que aprendiéramos a lavar. Y nosotros lo que hacíamos era bañarnos en los ríos y tirarnos de los árboles a los charcos y todo eso. No hubo una buena infancia. Exactamente. Entonces llegamos con los ojos rojos y la piel ceniza y todo. Entonces esa fue mi infancia. O salíamos a marotear. Marotear es salir por los montes a buscar cosas silvestres, flores silvestres, frutas silvestres, mango, cajuiles y todas esas cosas. Entonces esa es la infancia que mi abuela, la mamá de mi papá, que era una señora de origen español, pero era muy hogareña y entonces mi mamá cocía y mi abuela era prácticamente como la que se entendía con la comida y la cocina porque mi papá tenía peones y entonces le cocinaban a los peones y todo eso. Y eso sí recuerdo yo, que no se me olvida a mí, que nosotros nos levantábamos y mi abuela nos daba un jarrito de metal y nos mandaba. No, 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 vacío. Y nos daba un pedazo de batata asada y un jarrito de metal y nos mandaba con el señor que le dañaba la vaca. Y le decía, la primera que está que se la da a ellos y ustedes se la toman con ese pedazo de batata. Yo digo que también por eso nos goza de tan buena salud hoy. Es verdad, es una fuerza, sí. Lo he probado también allá también. Exactamente. Entonces esos recuerdos yo tengo de mi infancia, que es un recuerdo muy lindo, muy bonito. Y yo tuve una infancia bonita, yo no te puedo negar que carecíamos de cosas. No, no, papá era muy trabajador y siempre lo tenía de todo en el campo, pero vivíamos acomodados, vivíamos muy bien. Entonces fue una infancia muy bonita. Entonces, ¿cómo? ¿Usted cómo? ¿Cómo? ¿No extrañó? ¿No extrañó nada de su infancia? ¿Nada? ¿Nada? No, no. Bueno, lo único que yo extraño, lo único que extraño y que eso sí, toda la vida se lo reproché a mi papá, es que yo, en mi casa somos cinco hermanos, cuatro mujeres y un hombre. Y mi papá, mi hermano, a ese sí lo puso a estudiar, lo mandó incluso al colegio Lasalle a estudiar. Cuando nosotros quisimos estudiar, yo soy la segunda de mis hermanos, cuando yo quise estudiar, hice nada más el primer año de bachillerato y papá dijo que no, que yo no volvía más a estudiar, porque las mujeres no se hicieron para estudiar, sino que se hicieron para cocinar. Entonces eso sí se lo reproché yo. Este machismo, ¿verdad? Exactamente. Entonces eso sí se lo reproché toda mi vida a mi mamá, no, mi mamá sí creería que nosotros estudiaramos y todo, pero tú sabes que la autoridad del padre se imponía en el hogar, lo que el hombre decía, eso era lo que se hacía. Entonces por más que mi mamá quisiera, se imponía la decisión de papá. Y eso sí se lo reproché toda la vida, porque yo sí, toda mi vida quise ser abogada. Yo soñaba con defender una causa y todas esas cosas, y mis ideas, y eso no lo pude hacer, porque mi padre no me lo, mi papá no me lo permitió. Y entonces eso sí, de mi niñez, eso es lo que yo arrastro, que no pude hacer, y que se debió haber hecho, por la época, ¿verdad?, que se vivió en ese tiempo, y además vivíamos bajo una dictadura aquí en el país. Entonces también, perdón, eso impedía que la mujer, bueno, la mujer todavía tiene cierta restricción en muchas cosas, entonces imagínate, en esos años, era peor el asunto, y con una dictadura, entonces se agravaba más todavía. Entonces sí, de mi niñez, eso sí lo arrastro, que si me hubieran dejado de estudiar, quién sabe, hubiera sido presidenta de este país. Amén. Bueno, con su permiso, vamos a hacer nuestra primera pausa, doña José, y en breve vuelve el contenido. Quédenseme ahí, por favor, y sigan compartiendo el video. Gracias por la sintonía, por el amor. Estamos saliendo por Telecanal 28, Telecable Dominicano, Extovisión, y Global TV, Canal 97, y también por las plataformas digitales. Quédenseme ahí, en breve vuelve Erico en TV Show. Hola, hola, soy Valerie de VHO Casting, mapping video, Shaq Sandisoaga de Erico en TV Show. Y no te olvides de suscribirte en el canal, Erico en TV Show on YouTube. The best is yet to come. Somos Laboratorio Clínico Beltrés Rojas. Desde más de 25 años cumplimos con la función vital en el cuidado de tu salud. En nuestro laboratorio puedes realizarte tus análisis clínico en general. Somos un personal confiable, responsable y empático. Estamos ubicados en la calle Pablo Neruda, número 5, justo detrás del teleférico, en los tres brazos. Con el teléfono 809-388-0003. Laboratorio Clínico Beltrés Rojas. Tu salud es nuestra prioridad. Una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva. Después de Dios, tu familia es lo más importante. Lo más valioso que jamás podrás tener. Ama a tu familia de principio a fin, sin medida. Es el seno espiritual donde se fomenta las costumbres y las creencias que irán siempre contigo. Porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella. Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús. Esa familia es la que va para el cielo. De vuelta con Erick Contevichó, su programa sociocultural. Bueno, estamos conversando con Doña Ana. Bueno, una mujer como sabia. De la cabeza hasta los pies. Bueno, Doña, ahora nos toca hablar un poco de letra. Nos gustaría saber cómo usted llega a las escrituras. No sé cómo, si había de una amiga o como una persona cercana. O usted, ¿cómo siempre ha tenido el deseo de plasmar sus ideas en una guarda de papel? Mira, yo toda mi vida me manejé con números. Porque estudié matemáticas. Y siempre trabajé en estadística. Aquí en República Dominicana trabajé en estadística, como te digo, de meteorología. Después de estadística de café y cacao. Y luego cuando ingresé a Costa Rica, comencé a trabajar en el departamento de estadística y censo en Costa Rica. Que eso pertenece al Ministerio de Economía de Costa Rica. Entonces, toda mi vida ha arredondado alrededor del número. Los trabajos que podía hacer de letras o algo así, eran los trabajos que me ponían en la universidad. Que yo a veces creo que lo hacía muy bien. Porque tenía un profesor que cuando se lo presentaba me decía, usted escribe igual como habla. Ay, Dios mío. Usted me decía, usted escribe igual como habla. Como que no tenía ese arte de escribir. Porque para escribir como que hay que tener mucha filosofía, mucho arte, mucha poesía, mucha de todo eso. Y los números no te dan eso. Los números, decir que dos y dos son cuatro, son dos y dos sin cuatro y punto y se acabó. De ahí no hay que adornarlo. Eso sale por cuenta propia. Entonces, toda mi vida redundó en eso, en los números. Cuando me decidí como a escribir, fue por cuestiones como muy, de mucha necesidad personal. De mucha, que necesitaba hacer algo como para darle sentido a mi vida en ese momento. Y fue cuando ocurrió la pandemia aquí. Yo estaba aquí en República Dominicana cuando estalló la pandemia en el mundo. Y yo me asusté tanto. Bueno, no asustamos tanto. Todos estábamos asustados. Todos creíamos que no íbamos a morir. Entonces, como yo vivía, yo vine aquí a pasar unos días, fue a pasar unos meses. Pero estalló eso. Y como Costa Rica tiene un sistema médico muy bueno. Lo estaba manejando muy bien. Apenas decían, porque se pasaban las informaciones de los diferentes países, de cómo cada país lo estaba manejando. Y Costa Rica decía que apenas tenía sed contagiado y todo eso. Y yo dije, no, yo me voy para allá, porque ya estoy segura que aquí. Y entonces, me fui a, inmediatamente hablé con el cónsul. Todos los vuelos estaban cancelados. Todos los aeropuertos estaban cerrados. No había vuelo ni nada de eso. Pero hablé con el cónsul de Costa Rica acá y le dije que yo quería irme. Porque él estaba organizando un vuelo de rescate para todos los costarricenses que estaban aquí en este país. Y me costó un poquito que me incluyeran en el listado, porque apenas eran para 50 personas. Iba a alquilar un avión privado que nos llevara. Entonces, apenas era para 50 personas. Pero yo, argumentando que era adulta mayor y que mi salud y que toda la cosa. Eso ayudó mucho y me incluyeron en la lista y así pude regresar a Costa Rica. Cuando llegué allá, el avión no aterrizó en el aeropuerto internacional, sino que aterrizó en un aeropuerto local. Y inmigración lo cayó encima de una vez y salud pública lo cayó encima de una vez. Y entonces, inmediatamente nos mandaron a cuarentena. Apartado totalmente de la familia y de las personas. Por parte de la familia de mi esposo, logré conseguir una casa en la montaña. Y una casa muy linda, con aire puro y aquella vegetación preciosa. Y bueno, y todo muy bien. Pero llegó un momento en que yo comencé a sentirme sola. Porque incluso para sacar la basura, yo tenía que esperar a medianoche o a la una de la madrugada. Para sacar la basura afuera, porque si algún vecino me veía en la calle, me denunciaba. Y me caía pena de cárcel y pena de multa. Entonces, yo no veía a nadie. Yo no veía a personas. El contacto humano que podía tener a través de la televisión. Si se puede llamar humano a eso. Era la televisión y las redes sociales, ¿verdad? Entonces, llegó un momento en que yo no dije, no, esto me está acabando. Hay que hacer algo. Sí, y yo que soy una persona de hablar mucho. Entonces, yo no llego con quien hablar ni nada. Y por lo menos ni ver de lejos una persona ni nada de eso. Entonces, yo comencé a sentirme mal. Porque siempre yo he dicho, no es lo mismo vivir solo que sentirse solo. Y entonces, yo me comencé a sentir sola. Y eso a través de las redes comencé a manifestarlo. Y algunos amigos se dieron cuenta y me dijeron, no, no. Tú no puedes estar así. Tú tienes que hacer algo. Si no, te vas a volver loca en esos 14 días. Entonces, ¿y qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Entonces, una amiga de Costa Rica que me conoce de muchos años, me dijo, ¿por qué no te pueden escribir? Debe escribir yo. Y yo dije, no, no, yo no puedo escribir. ¿Cómo que no? Sí, puedes escribir. Tú hablas mucho. La gente que habla mucho tiene facilidad de palabras. Dijo, no, no, yo no puedo escribir. Yo no sé escribir. Yo no tengo esa habilidad. Alfonso Torres también, que nos manteníamos siempre en contacto, porque yo siempre mantengo contacto con Alfonso, porque él me mantiene al día con la noticia de acá, porque en Costa Rica llega muy poca noticia del Caribe. Entonces, también Alfonso me dijo, no, no, póngase a escribir. Sí, sí, es cierto, póngase a escribir. Usted puede hacerlo. Que no, que yo no puedo hacer eso. Que no puedo hacer eso. Bueno, y los dos insistiendo. Yo que sí, yo que no. Hasta que un día me dijo Alfonso, mira, hagamos una cosa. Coja papel y lápiz, o la tableta, o la computadora, o el teléfono, lo que sea. Y póngase a escribir, todo lo que le llegue a la mente, póngalo ahí. Y mándenmelo, que yo le voy a ayudar. Entonces, eso se lo comenté a la otra amiga, que también me decía que me pusiera a escribir. Y yo, mira, tengo un amigo en República Dominicana que me dice que haga esto. Y dice, ah, yo te ayudo también. Y ella es profesora de literatura y de periodismo en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica. Entonces, digo, ya bueno, si bajo esas condiciones, yo me atrevería. Pero yo no puedo hacer eso, yo no tengo esa facilidad. Y efectivamente, comencé ahí a poner cosas, lo que me llegaba a la mente. Y comencé a escribir una historia. Y esa historia, los tres o cuatro capítulos, cada vez que hacía un capítulo, que yo consideraba que era un capítulo, se lo enviaba a ambos a la vez. A ambos a la vez. Entonces, ellos me decían, no, estás repitiendo mucho, esos párrafos son muy largos, tienen muchos adjetivos, tienen mucha cacofonía, hay una cacofonía. Bueno, uno sabe porque uno se lo da en eso, pero uno no lo practica. Yo en el campo mío no practicaba eso, porque, como te digo, en mi campo era de los números. Entonces, ya me decían, yo llegué a un momento que yo dije, no, no, esto no es lo mío, yo no me voy a seguir con esto, que va, yo esto no. Y como que lo abandoné, lo dejé ahí. Y entonces ellos siguieron preguntando, pero ¿qué pasa? Ya no nos manda nada. O sea, ¿qué pasó? Ya no. Entonces yo, no, es que yo siento que no, que no lo estoy haciendo bien, entonces yo no voy a dejar eso. Y entonces, no, no, siga, siga, siga. Y Alfonso era el que más me insistía, que siguiera y que siguiera. Y ya, bueno, voy a seguir. Entonces ya ahí, si seguí, ya ahí ya le puse como más atención, porque yo lo estaba haciendo como... Como obvio, ¿verdad? Sí, como algo así, como me dijeron, escriba lo que a usted le llega a la mente. Yo de ahí sí lo estaba haciendo. Pero ya a partir de ahí sí comencé como a tomar más en serio la técnica que ellos me estaban dando. Y entonces ya ahí comencé a mandar, a escribir y a mandar cosas. Una de las cosas que yo notaba era... Yo nunca pensé, yo nunca pensé de escribir un libro. Eso yo estaba haciendo es como por matar el tiempo, ¿verdad? Porque estaba muy aburrida, sola, hasta que esos 14 días pasaran. Pero yo nunca pensé que yo tendría la capacidad de escribir un libro. Porque yo a veces digo esto y la gente se ríe. El hemisferio derecho mío estaba sin entrenar. El hemisferio cerebral. ¿Sabes que uno tiene dos hemisferios? El derecho y el izquierdo. Dicen que el izquierdo es desde el análisis, desde los números, desde los cálculos. Ese sí lo tengo, lo tenía. Bueno, yo no sé si ya está dormido porque ya me pensioné. Pero el derecho, que es de los sentimientos, del amor, de la poesía y de eso. Ese estaba sin entrenar porque ese no se había usado. Usted lo puso a entrenar. Usted lo puso a entrenar. Usted lo puso a entrenar, exactamente. Entonces, cuando ellos me ponen en eso, ya yo sí comencé a usar esa parte del cerebro, el hemisferio del cerebro. Y entonces ya cuando sí le puse atención a lo que ellos me decían y ya comencé a escribir un poquito más con técnica. Híjole, mira, me encantó. Me encantó. Y ya yo le agarré el ritmo. Y ya yo a veces me daba a las tres de la mañana y yo no quería parar. Y seguí, seguí, seguí escribiendo. Y así nació Petronila, ¿verdad? Sí, nació Petronila. Pero bueno, según su historia, ¿cómo no fue difícil escribir esa novela? Porque no fue tan difícil. Todo el mundo me dice, incluso hasta mi propia familia, que se sorprende que casi en 18 meses escribiera un libro de la magnitud que se escribió. Porque es un libro prácticamente un poco voluminoso. Sí, lleva como 352 páginas. Exactamente. Es muy voluminoso. Alfonso dice que es un libro que se para solo. Sí. Dice Alfonso. Entonces, todo el mundo se sorprende que como yo en tan poco tiempo pude escribir ese libro. Ese libro tiene mucha vivencia. Mucha vivencia porque, como te digo, mi vida ha sido una vida muy, ¿cómo lo explicaría? Muy vivida. No sé si se puede decir. Sí, sí, sí. Como que yo nunca me he estancado en un solo lugar y me he quedado ahí y ahí he permanecido en el tiempo. Pues no. Yo siempre he estado en actividades, haciendo cosas. Entonces, para tener una vida así, tengo un cúmulo de información que fue lo que yo hice. Lo plasme ahí. Comencé a sacar todos esos pasos de la vida que yo he tenido. Porque el libro no es mío. El libro es de la vivencia que yo he tenido a través de mi tiempo. Entonces, al tener la información, nada más era arreglarla y ponerla ahí. Entonces, yo creo que por eso fue que salió tan rápido. Porque cuando tú tienes la materia prima, no me vas a agarrar y comenzar a trabajarla. Entonces, ya esa materia. Yo trabajé en Costa Rica también con la Iglesia Episcopal. Entré a trabajar con la Iglesia Episcopal haciéndole una encuesta. Una encuesta agrícola. La Iglesia Episcopal quería ayudar a una zona muy pobre que tiene Costa Rica, a los agricultores. Pero querían primero hacer un censo, como una encuesta, para ver cómo era, en qué parte estaban ellos para poder recibir ayuda. Entonces, ellos me contrataron para eso. Entonces, ahí entré a trabajar con la Iglesia, con la Iglesia Episcopal, haciéndole esa encuesta. Y eso me dio conocer la parte más pobre de Costa Rica. Es decir, la parte que era, que el Estado como que no le ayudaba mucho. Entonces, esta Iglesia entró a hacer esa ayuda ahí. Entonces, me dio esa oportunidad. Luego, cuando terminé de hacer la encuesta, ellos se sintieron muy bien con el trabajo que yo había hecho. Y me dijeron que me quedara trabajando con ellos. Y yo les dije, pero ¿cómo voy a trabajar con una Iglesia si yo de teología no sé nada? Entonces, digo, mi vida como que ha sido, como que va unas cosas detrás de la otra, ¿verdad? Entonces, ellos me dijeron, pero ¿cómo voy a trabajar con ustedes? Y yo de teología no sé nada, yo no sé nada de esto. Además, yo aquí pertenecía a los movimientos comunistas. Yo vivía y era un pocatea. Entonces, mucho menos trabajar con una Iglesia. Entonces, ellos me dijeron, no, 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 te queremos, porque nosotros vamos a hacer otros proyectos de vivienda para personas muy necesitadas, para personas pobres, sobre todo, madre sola, madre cabeza de hogar. Y queremos que usted nos ayude en esa parte. Entonces, yo le dije, bueno, está bien, yo en eso sí. Y también, ahí estuve, hubo un gobierno, el primer gobierno de Oscar Aria. Su eslogan era que si él ganaba, iba a regalar 80.000 viviendas a la clase más necesitada. Entonces, la iglesia, entonces, la gente muy necesitada de Costa Rica, comenzaron a salir y a invadir terrenos para como que se dieran cuenta que ellos estaban ahí. Ellos estaban ahí, ¿verdad? Y que ellos iban a ser merecedores de esas 80.000 viviendas. Pero eran terrenos privados. Incluso, en el proyecto que yo trabajé, esas personas pobres invadieron un terreno de una universidad. ¡Ay, santo! Entonces, la universidad ya no había más que hacer con ellos. No los podía sacar por cuestiones humanitarias, pero tampoco los quería tener ahí porque era parte del campus universitario. Entonces, le pidió ayuda a la iglesia para que la iglesia le ayudara a cómo sacar esa persona. Y ahí, ese proyecto me lo dieron a mí, que lo trabajara. Entonces, ahí entré a trabajar con esas personas. La mayoría eran mujeres. Y comencé a trabajar ayudando mujeres de muy bajos recursos, con mucha necesidad de toda índole, y a organizarla de tal manera, porque había que hacer como especie de una sociedad donde tuviera una presidenta, una vicepresidenta, un tesorero, un fiscal y todo eso, para poder armar el proyecto y presentárselo al gobierno y que el gobierno, entonces, con un proyecto bien hecho, iba a darle ayuda a esas personas. Entonces, me tenía que estar reuniendo con la señora semanalmente. Y ahí, imagínate, ahí habían casos de casos de casos. Y ahí yo conocí todos esos casos. Parte de esos casos están ahí. En el libro. En el libro también. Pero, por lo que usted está totalmente satisfecho de los resultados, ¿verdad? En el libro. Sí, mira, yo, eso es otra cosa que me sorprendió. Me sorprendió mucho, porque, primero, cuando estábamos poniéndole el nombre al libro, no hallábamos qué nombre ponerle. Yo comencé a buscar muchos nombres, y, bueno, Alfonso Torres, que fue mi editor, me decía, no, 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 esos son nombres de revistas. O, no, 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 no le pongo nombre muy largo, porque a la gente no le gusta. O, no, esto, o lo otro. Entonces, ya yo no hallaba qué nombre ponerle al libro. Y en una me dijo él, cuando ya el libro estaba casi terminado, me dice él, oiga, la protagonista se llama Juana Petronila. Se llama la protagonista del libro. Entonces, cuando ya el libro estaba terminado, me dice él, Doña Ana, ¿y por qué no le ponemos Petronila al libro? Y yo, Petronila. Eso como suena como rarísimo. Sí, como que es muy grande, el nombre muy fuerte, pero me dijo algo que me gustó. La protagonista es una mujer muy valiente, una mujer que luchó viento y marea para salir y logró salir. Entonces, me dijo algo, Alfonso me dijo algo, dice, póngale Petronila, porque la autora debe llevar, el libro debe llevar ese nombre, porque Petronila es piedra. Y esa mujer, eso me gustó, eso me gustó cuando me dijo eso, y fue cierto, cierto, Petronila, Petro, piedra. Sí, 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 por eso lleve el nombre de Petronila. Bueno, entonces, ¿cómo? Si usted, ¿cómo? Volvió la como a escribir, usted como yo tocaría la puerta, como yo tocaría la puerta de esas personas, ¿cómo que lo han ayudado? ¿Cómo? ¿Se compró Petronila? Ah, bueno, eso estaba diciendo, que nunca pensé que el libro iba a tener el impacto que ha tenido, porque el libro se imprimió en mayo, a principio de mayo, ya salió de la imprenta. Se presentó el 27 de mayo, en la Biblioteca Nacional, e incluso ya el toque de queda estaba muy fuerte. Y yo pensé, yo convoqué a las amistades que me quedan todavía aquí, de verdad, que ya no son muchas, algunos se han muerto, otros se han ido a vivir a otros países, y así, pero las amistades que me quedan aquí, comencé a invitarla, a pasarle invitaciones, y le decía que le dijeran a otros y a otros, y la convocatoria que hubo en la biblioteca me llenó de satisfacción, porque aún con el virus llegaron como 50 o 60 personas, entonces, y personas conocidas mías de mucho tiempo, y entonces, la presentación estuvo muy bonita, se hizo muy dinámica, porque no cayó en esas presentaciones que son aburridas, que la gente a veces se duerme, que se ponen a leer el libro, el libro no se leyó en esa presentación, sino simplemente Alfonso hizo su presentación, y luego el moderador también lo hizo muy bonito, y yo no hablé del libro, yo hablé de lo que había detrás del libro, de lo que pasó detrás del libro, por lo que yo hablé, y entonces, se hizo una dinámica muy linda ahí, de la gente preguntaba, y la gente intervenía, y la gente hablaba de mí, de mi niñez, y de mi tiempo de adultez, y de todas las cosas, entonces, eso se hizo como muy lindo, luego, tú grabaste la presentación, le diste divulgación, lo que tú grabaste también, yo lo puse en las redes, y yo creo que eso fue lo que hizo, me parece a mí, encontré un señor que me dijo, yo se lo puedo comercializar, una hermana mía, se lo puede comercializar en Cuesta, el libro llegó a Cuesta, después me dijeron que lo mandara a Amazon, estuve haciendo algo contigo, pero no se cuajó, pero encontré a un pariente, que es experto en eso, de tecnología, porque yo en eso no sé manejarme muy bien, pero ese pariente, muy experto, un chico joven, me hizo todo el trámite, de Amazon, entonces ya yo comencé, a las amistades que tenía fuera del país, a decirle que ya el libro estaba en Amazon, y entonces, ya la gente comenzó a pedirlo, porque decía, anda escribiendo un libro, anda escribiendo un libro, yo creo que eso fue, exactamente, yo pienso que por ahí fue que el libro tuvo impacto, porque nadie esperaba que yo podía escribir, es más, ni lo esperaba yo, ni yo misma lo creía, mucho menos le iba a creer gente que me conocía, entonces por ahí se fue, luego después, yo le llevé un libro, a una periodista del Caribe, yo vi en la página de arte y cultura del Caribe, a esa periodista que escribe, vi lo que ella escribe, y me gustó mucho, porque escribe muy humano, ella es muy dada a solidarizarse con la gente, y me gustó la forma de escribir, y como ella dejaba su correo, yo le escribí, entonces yo le dije, mira, yo hice un libro, y no sé si te gustaría conocerlo, y si tú crees que lo puedes publicitar en el periódico, y ella me contestó, entonces yo voy a pasar dejándote un ejemplar, para que lo veas, al poco tiempo, ella me llamó, como a los tres o cuatro días, y me dice, ya me leí su libro, y digo, ¿cómo? porque dice, sí, ese libro me pegó, que fue increíble, increíble, dice, solo dos libros en mi vida, me han pegado así, que ha sido el suyo, y una de una escritora turca, creo que se llama Conquistadora, algo así, y estoy impresionada con usted, yo la quiero conocer a usted, y yo quiero hacerle una entrevista personal a usted, mira, efectivamente, esa entrevista que duró como cuatro horas, con ella, se hizo eso, después un pariente mío, que tiene conexión con una emisora de radio, que también tiene YouTube, esa cosa, me consiguió un espacio ahí, ahí también me hicieron una entrevista, en ese espacio, que más, he estado en diferentes actividades, exactamente, por el libro, ahora, casualmente anoche, el libro no ha llegado a Costa Rica, el libro ya está en Estados Unidos, ya está en Canadá, gente que lo han comprado, a través de Amazon, en diferentes partes, está en Europa también, ya lo han comprado, a Costa Rica no ha llegado, porque yo me pienso ir al 30, entonces, pienso llevar, una buena parte del libro, para hacer presentación allá, pero resulta que anoche, casualmente, me escribió una amiga, y me dijo, aquí tengo tu libro, de Costa Rica, y yo, oye, Petrolina se me adelantó, llegó antes que yo, entonces, sí, me ha dado mucha satisfacción, otra cosa, que tengo que también, que, que, que me hace, que me llena, de, de, de sentirme bien, de sentirme bien, es que, todo el que me ha hablado del libro, me lo, me ha hablado muy bien del libro, muy bien, incluso hay una señora, que, que yo se lo llevé, que lo iba a mandar a otra amiga, para Estados Unidos, y yo no la conocí, fui a su casa a llevarlo, y cuando me vio, me dijo, ay doña, déjeme darle un abrazo, y yo le dije, porque dice, porque usted escribió un libro ejemplar, y yo tengo que abrazarla, por eso, entonces, entonces, esas son las cosas, que he recibido del libro, que, que aunque el, el libro, no me traiga, eh, mucha entrada económica, sí, pero, que yo espero que sí, espero que sí, pero, ya yo me siento, como que, ya yo estoy pagada, porque con la, con las satisfacciones, que he recibido del libro, es que no hay nadie, nadie me ha dicho, solo, bueno, solo la señora, que son, de cierta edad, y que son muy religiosas, sí, me han dicho, ay, tu libro es magnífico, tu libro es esto, pero, ¿por qué le metiste tanta parte erótica, por favor? Pero, eso es como, eso es parte de la vida, pero la erótica, verdad. Entonces, yo le dije, porque el libro es para todo, hay gente que le gusta eso, entonces, si no tiene eso, ¿cómo lo van a comprar? Para los gustos, para los gustos, como, exactamente, exactamente, ese público, que le gusta eso, no me va a comprar el libro, yo tengo que ponerlo ahí también, y así lo voy, verdad, llevando, pero, como te digo, el libro ha sido una gran satisfacción, me ha llenado tanto, que yo siento como que, como que soy otra Ana, como que Ana ha sido una Ana diferente, que la Ana de los números, y de las cifras frías, y analíticas, y cuadradas, esa Ana como que quedó atrás, ahora hay una Ana como, con deseo de vivir, con explotar el mundo, en esa área, de conocer gente, de conocer experiencia, de esa, y eso me lo dio, esas dos personas, porque tengo que reconocerlo, esas dos personas, tanto Alfonso Torres, como Arama Colón, que así se llama mi amiga, de Costa Rica, que me pusieron en ese camino, pero como, ellos como, ok, se conocieron, verdad, Alfonso y la doña Colón, no se conocen, para nada, mira, tú sabes una cosa, esa química, yo, bueno, cuando entré a trabajar, con la iglesia episcopal, que yo le dije, yo no sabía nada de teología, el sacerdote de la iglesia episcopal, me dijo, pero ¿por qué no se pone a estudiar teología? y yo le dije, y eso se puede estudiar, yo pensaba que eso era para los sacerdotes, nada más, y eso lo podemos estudiar nosotros, claro que sí, usted puede estudiar eso, entonces me dio una recomendación, para que la universidad de Costa Rica, me aceptara, en la escuela ecuménica, que tienen ellos, y ahí me puse a estudiar, a estudiar teología, ahora con este libro, y con esa pregunta, que tú me haces, de estas dos personas, de Alfonso, que está aquí, en Santo Domingo, y mi amiga Arama, que está en Costa Rica, yo siento que ahí hay algo, como un poco de metafísica, porque ellos no se conocen, es más, yo creo, yo lo pongo ahora mismo, de frente a los dos, y son, pasan inavertidos, porque no se conocen, ya ellos se conocen los nombres, después de la presentación, que se hicimos en la Biblioteca Nacional, que yo dije los nombres, pero ni de nombre se conocían, ni de nombre se conocían, y eso es increíble, por eso te digo, que el libro como que tiene, un magnetismo así, porque yo cuando le mandaba el correo, a Alfonso, con el capítulo, y se lo mandaba a ella, simultáneamente, se lo mandaba a los dos, que a veces te ha cometido imprudencia, con Alfonso, porque Alfonso me decía, que se acotaba a las 8 de la noche, y hay un cambio de hora, con Costa Rica, entonces, yo creía que, que a las 8 de ayer, a las 10 de la que, entonces yo se lo mandaba, creyendo que era a las 8, y ay Dios mío, lo despente, pero yo le decía, perdóneme, pero es que se me mandó ahora, entonces, yo se lo mandaba simultáneamente, a los dos, y si se lo mandaba en la noche, al otro día, yo abría el celular, y yo veía, las críticas que me hacían, y mira, era casi idéntica, idéntica, la crítica que me hacía, entonces, cuando Alfonso me decía, mira que tal cosa, y tal cosa, y aquella decía, yo miraba el crítico, porque entonces para ella, Alfonso era el crítico, y para Alfonso, era la profesora, así era que se conocía, uno era el crítico, y el otro era la profesora, entonces, mira que el crítico, de Reflexa Mica, me dice que esto, y esto, y veo que tú también, me estás diciendo lo mismo, pero es que sabemos, lo que estamos haciendo, es que sabemos, lo que estamos haciendo, sí, eso fue algo increíble, esa dinámica, que se dio entre los tres, porque fue un enlace, muy bonito, y como se llama, y como te digo, algo como que yo diría, que era como un misterio, como algo que había, yo a veces pienso, que como dice la Biblia, cada cosa tiene su momento, y entonces, Petronila tenía su momento, con su permiso, vamos a hacer, nuestra segunda pausa, en breve, volvemos, la Biblia, la Biblia, un TV show, Tele, Canal 28, bret breche, toujours breche émision sa, émision sa parle de mwen, le parle de ou, le parle de nou tout, qui son Tahiti, le vouvo, gros, fue net, ese domenio, que van nou, en la odia, que van nou bel, que van nou bon, que van nou satibo, breche, a ven de esa, bueno, estamos de vuelta, una vez más, bueno, y, donia Mateo, lo mejor, y lo peor de ser, escritora para usted, que es, que es fuerte esa pregunta, si, si, hasta ahora, ha sido lo mejor, gracias al señor, hasta ahora ha sido lo mejor, porque como te digo, he descubierto, una faceta en mi, que yo no creía, que la tenía, y que, cada día yo pienso, que los científicos, tienen razón, que el cerebro de uno, prácticamente uno no lo usa, y que cuando uno lo pone a usar, uno descubre cosas sorprendentes, sin magia, entonces, estoy muy satisfecho, con esa parte, ¿verdad?, de que puedo, pude hacer eso, y eso me indica, que puedo seguirlo haciendo, entonces, hasta ahora, solo satisfacción es bonita, aparte, ¿verdad?, del inicio, que fue muy difícil, pero todos los inicios, son difíciles, todo lo demás, ha salido muy bien, todo ha encajado, perfectamente, este, lo que yo siento, es que, si tengo que aprender, yo digo que yo soy, una aprendiz de escritora, yo estoy, dando opininos, en la escritura, entonces, ya, que entré, a este mundo, de las letras, si, yo me he dado cuenta, que me falta mucho, que yo tengo que aprender, en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, tiene unos cursos, para adultos mayores, que son muy buenos, tú puedes cursar la carrera, que tú quieras, conjuntamente, con los chicos, tú vas y te matriculas, con los chicos, claro, la matrícula, para adultos mayores, es muy bajita, porque precisamente, para que los adultos mayores, estén actualizados, y no se queden en la casa, y todo eso, entonces, este, tú puedes, cursar la carrera, que tú quieras, hay varias modalidades, tú puedes ir de oyente, sin necesidad de examen, tú puedes también, presentar exámenes, para, a cierta, cierta materia, no necesariamente, para toda la carrera, o tú puedes hacer la carrera completa, eso es una modalidad, que la universidad, hizo, y que es muy buena, porque, la mayoría, de los adultos mayores, que llegan, a inscribirse a la universidad, conjuntamente, con los chicos, son personas, que ya tienen otra carrera, que ya, su vida, adulta, la han hecho, con una carrera profesional, y que han tenido, un hobby, y de decir, ay, pero yo quise estudiar filosofía, y no pude, entonces, me voy a estudiar filosofía ahora, entonces, al ingresar, con esa experiencia, de vida, y con una carrera, ya realizada, realimenta, a los chicos, entonces, y la persona adulta mayor, se realimenta, de la juventud, entonces, hay una, y es muy bonito eso, y, entonces, yo ahora dije, cuando yo llegue ahora, a Costa Rica, que me pienso, y ya a final de este mes, y o mediante, voy a ingresar, a estudiar literatura, en la universidad de Costa Rica, porque si quiero aprender, a escribir, bien, y llegar, a ser una, una gran escritora, para que, mi país, se siente orgulloso de mí, bueno, y, como, y, ok, ok, yo sé, como, que, Petrolinia, como, está, como, está, como, está, como, concursando, como, en el premio, como, de la literatura, ¿verdad? Y, la próxima, filial del, del libro, ¿verdad? Sí, me parece que en Nueva York, eso me enteré ahora, yo, porque como te digo, mi mundo no era ese, entonces, yo no me enteraba, de lo que pasaba en el mundo de las letras, pero parece que en Nueva York, la comunidad de Nueva York, conjuntamente con las embajadas, y, y, y las cuestiones culturales de allá, hacen una feria todos los años, del libro dominicano, la feria del libro dominicano, entonces, ahí presenta a todos los autores dominicanos, en esa feria, pero parece que la habían, no sé, había varios años que no la habían hecho, y ahora la están retomando nuevamente, ok, ok, entonces, yo me enteré, un amigo fue que me dijo, de que se iba a hacer esa feria, que porque yo no, no llevaba a Petronil a concursar a la, a la feria, a presentar a la feria, entonces, logré comunicarme con los organizadores, ellos me enviaron una carta muy linda, muy bonita, haciéndome la invitación, y mandándome un formulario, para que yo lo llenara, para que entrara, a participar, la feria, la feria se iba a hacer en, en, en septiembre, creo que 15, 16, 17 de septiembre, pero ahora me, me volvieron a, a reenviar una comunicación, diciendo que por motivo de, de locales, y permisos, y todo eso, la habían pasado, para 15, 16, 17 de, de octubre, de octubre, entonces la van a hacer en octubre, yo, en un momento, que me, me dijeron, yo lo dudé un poquito, como ir, ir, porque yo decía que voy a una feria, yo no soy escritora, esos son más grandes escritores, yo ahí, que es lo que voy a hacer, me voy a sentir como, a un comienzo a todo, exactamente, me voy a sentir, como que ese no es mi lugar, pero todo el mundo me dice, no, ve, ve, porque tienes que ir, tú te vas a codear ahí, con gente, muy importante, tú vas a conversar, te vas a sacar de ahí, ideas muy lindas, y todo eso, y entonces ya, yo con el idioma inglés, no soy muy cosa, no conozco mucho, entonces yo sentía que también, esa podía ser una limitante, pero me dijeron que no, que la mayoría de la gente, que iba a estar ahí, hablaban español, y todo eso, y que ellos se encargaban, de ayudar a uno, al alojamiento, y todo eso, no, y hablé con mi hijo, que mi hijo es un gran experto, en cuestiones, de tecnología, y de idiomas, ya me ha dejado, casi por todo el mundo, y le dije a mi hijo, y me dijo, sí, yo te acompaño, yo te acompaño, entonces, otra amiga mía, que es escritora también, me dijo, yo voy contigo también, entonces ya estoy entusiasmada, que sí voy a ir a presentar, a Petronila, allá en esa feria, en la feria, se llama feria, del libro dominicano, feria de Nueva York, del libro dominicano, sí, sí, no, sí, entonces, les deseo mucho éxito, para, 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 Petronila, bueno, algún, proyecto, ¿cómo es en curso? No sé cómo, si usted, ya, 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 digo, esa es una curiosidad, bueno, es algo que se despertó en mí, y ya para mí, es como, como te decía, hace un momento, para mí, ya, esto es como una nueva etapa en mi vida, es como una nueva Ana, entonces, esta Ana no la quiero dejar dormir, quiero que siga activa, siga activa, entonces, sí, ya estoy escribiendo otro libro, ya voy por el quinto capítulo, wow, usted va muy rápido, mira, sí, yo, yo, yo a veces me asombro mucho conmigo, yo, yo digo, Dios mío, pero cómo, cómo es posible que, que yo me, porque comienzo a escribir, y mira, y las ideas salen, y salen, y salen, y a veces vuelvo para atrás, porque digo, estará bien ordenado, estará bien coordinado, porque, cómo es posible que ya, ya estoy por aquí, y fue ahorita que comencé, y yo, me quedo asombrada con eso, pero no sé, parece que, como se está entrenando ese lado del cerebro, entonces, ese cerebro está dando lo que tiene, lo que tiene ahí, supongo yo, entonces, sí, ya voy, voy por el, por el quinto capítulo, este va a ser un, yo creo que este va a ser un libro un poquito más, más voluminoso, más grande, porque tengo muchas ideas, en la cabeza, que quiero plasmarla ahí, y entonces, este, estoy en eso, todavía no tiene nombre, no sé cómo se va a llamar, eso lo dejo ya para, para último, y, y tú me haces una pregunta, de que, cuál era lo difícil para escribir, sí, va a escribir, aparte, aparte de que, bueno, de lo que no tenemos ese conocimiento, de lo que no tenemos conocimiento de literatura, es más difícil todavía, verdad, porque no tenemos herramientas, pero aparte de eso, en el caso mío, yo siento que lo más difícil para mí, es armar una frase bonita, poner una frase, que, que impacte, que yo sienta que, que le llegó, a la persona, porque escribir por escribir, uno lo puede hacer, pero, escribir para que, que la gente diga, wow, mira lo que puso aquí, y como que lo ponga a pensar, eso es un poquito difícil, y entonces, eso es lo que yo quiero, aprender esa técnica, de cómo yo, a la hora de plasmar, una, una frase, esa frase, cause impacto en el lector. Pero, y, ¿cómo? y, hablando de frase bonita, una frase, como, como que encontré, no es el libro que me encanta mucho, dice, como, las manos que dan, como, como que dan rosas siempre, como, conservan su olor, si, un poco de su fragancia, eso, esa frase no es mía, yo la agarré, para agradecerle, a la gente que me habían ayudado, porque era verdad, ellos me dieron rosas, y esas rosas que me dieron, su fragancia, se tiene que dar en sus manos, y me gustó mucho, y por eso la puse ahí, entonces, frases así, que tú estás leyendo, en un libro, y te ves eso así, eso te llega al alma, entonces, yo, yo quiero escribir, para llegar al alma, de las personas, que las personas sientan, oye, me puso a pensar, puede ser cierto, lo que está diciendo, y hasta puede ser, que cambie su vida, si tiene una vida, también un poco difícil, o hago así, como que, eso es lo que yo quiero hacer, entonces, yo siento, siento que eso es un poco, un poquito difícil, pero quiero aprender esa técnica, bueno, no sé cómo, como si hay momentos, y a describir, como no sé cómo, si tiene como, como ya momentos, favorito para escribir, y también, como si tienes, como si, y a manías, y manía, de la manía, como o rituales, como, al momento de escribir, que si tengo algún ritual, que si rituales, sí, no, 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 yo, yo, a mí se me pasan dos, tres días, y no, no agarro, yo escribo en una tableta, todo el mundo me quise eso, ¿por qué escribo en una tableta, y no en la computadora? Porque yo escribo en una tableta, porque yo me acostumbré a estudiar en la cama, como yo trabajaba, en la noche, era que yo tenía que estudiar, entonces, yo estudiaba en la cama, porque cuando me daba sueño, dejaba el libro, y me dormía ahí mismo, entonces, yo me quedé con esa costumbre, yo agarro la tableta, y a veces me veo, y son las tres de la mañana, yo tiro la tableta, y era que a mí me pongo a dormir, entonces, si es la computadora, no tengo que ir a hacerlo, ¿verdad? A menos que no sea una laptop, o algo así, entonces, yo escribo en una tableta, yo, no, 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 yo escribo cuando, cuando yo siento, no sé, es algo como extraño en mí, porque tampoco es cuando estoy nostálgica, no, cuando yo siento como, como tranquilidad, como tranquilidad dentro de mí, como, como, como dicen esos, esos psicólogos, cuando tú sientes que está vacía, porque decir, sentirse vacío, es lo mejor en la vida, porque tú no piensas en nada, entonces, no piensas en nada, exactamente, entonces, cuando yo siento ese, ese vacío en mí interno, que, que, que no hay nada que me perturbe, entonces, yo agarro, y ahí fue que comienza ahí, 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 a salir, y cosas, cuando yo tengo cosas que resolver, así, que salir a, a la ciudad, a hacer cosas, no, no, eso no entra ahí, o cuando la familia me llama, y que mira, que todo eso, no, no, tampoco, o cuando las amigas, me reúno con las amigas, tampoco, ahí ya se perdió esa parte, ahí eso no, eso no está, es cuando yo siento, eso que yo como que no tengo nada que hacer, como que internamente, no hay nada dentro de mí, entonces, como no hay nada dentro de mí, entonces, yo voy a sacar lo que tengo, adentro, entonces, eso es lo que hago, no, yo no tengo una técnica, ni tengo un ritual, ni tengo, no, no, solamente cuando siento eso, que digo, uy, y hoy qué, y hoy qué, cuando digo, uy, y qué, ah, bueno, voy a escribir, voy a escribir, pero como sus autores favoritos, cuáles son sus autores? Mira, de mi niñez había mucho, de los autores que en las escuelas no decían que leyéramos, yo leí mucho la novela de María, esa novela me llegó mucho, Hemingway, que en ese tiempo estaba muy de moda, y era un norteamericano en el Caribe, ¿verdad? Que eso impactaba mucho, me gusta mucho, después que estudié teología, he leído mucho el libro teológico, de teólogo latinoamericano, Leonardo Boff, me impresionó mucho, Gustavo Gutiérrez, me impresionó mucho, que eran los ideólogos de la teología de la liberación, que esa teología, se quedó un poco atrás, la iglesia la puso un poco atrás, pero es una teología divina, es una teología que es meterse directamente con la opción preferencial por los pobres, y eso es lo que me llama a mí, la clase humilde, la clase pobre, la clase, la que no tiene voz, eso, entonces, esos teólogos me ayudaron mucho, y después que ya terminé la teología de la parte occidental, me he metido un poco en la teología de la parte oriental, entonces Osho es un autor que me gusta mucho leer, y otros autores filosóficos orientales que también me llaman mucho la atención, porque son autores que te levantan tu calidad humana, que te levantan tu calidad humana, y a veces tú estás pensando de una manera, y tú te pones a leerlo a ello, y tú dices, oye, no, pero estaba equivocada, la cosa no va por ahí, la cosa va por otro lado, entonces, entonces te ponen a pensar, y en cuanto a novela, pues sí, he leído de Allende, he leído algunos escritos, de ella, Paula, me gustó mucho, La Casa de los Espíritus, me gustó mucho también, esa novela tiene mucha calidad humana, también está, bueno, Vargas Llosa, todos esos autores famosos, premio Nobel y todo, que no lo lee, García Márquez, García Márquez, García Márquez, que me encantó, mira, 100 años de soledad habla mucho de eso, pero el libro que más me impactó, de García Márquez, en general no tiene quien le escriba, ese libro, mira, me impactó a mí, García Márquez, porque es como muy espontáneo, voy diciendo las cosas, entonces, en esos ambientes literarios, en que he estado, pero como te digo, solo lectura, nada de, de, de imitarlos a ellos, porque sería, bueno, casi un sacrilegio, bueno, nos queda como, y a un poco un minuto, pero, y, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se siente, cómo ella, y, ¿no se siente usted, cómo, en esa nueva etapa, en su vida, de cómo se siente, cómo ella, Mira, yo no sé, como te digo, como eso fue un despertar nuevo en mí, que yo, vuelvo y repito, no sabía que podía tener esa, esas habilidades, esa actitud, yo estoy, pero mira, feliz, totalmente feliz, feliz, como con esos niños, cuando le dan un juguete nuevo, que lo que quiere es ver como es, y desbaratarlo, y verlo al mar, y todo, se duerme con ellos, exactamente, así, así estoy con la, con la escritura, estoy como, como, con ese deseo, de, de, de explotar, de hacer cosas, de, de escribir, bueno, ayer casualmente, hablé con, con una, escritora, dominicana, que presentó su libro, casualmente, el jueves, el jueves pasado, y, no pude ir a la presentación de ella, pero, compré su libro, ya casi lo estoy terminando, es una señora que tiene mucha sensibilidad, humana, para escribir, porque eso es otra cosa, yo te leo, puede ser, el escritor más famoso, del mundo, pero si ese libro, no me llega, yo no lo sigo, no lo sigo leyendo, y yo desde la primera página, ya si un escritor me va a impactar, o no me va a impactar, esta señora, yo no la conozco, pero, su libro, su, su forma de expresarse, es así, es muy humana y todo, entonces, el, el señor que, que le hizo la exposición, yo lo conozco, y yo le dije, tú me puedes conseguir el teléfono, de esa señora, o un correo, me gustaría hablar con ella, entonces, me dice, bueno, le voy a preguntar, casualmente, le preguntó, ella me, le dio el teléfono, ayer conversé con ella, fue una conversación, como si no hubiéramos conocido, de toda la vida, es la señora llana, transparente, habla muy claro, no tiene temor al expresar, expresa sus ideas libremente, así todo, nos imaginamos bien, bien linda, entonces, yo le dije a ella, digo yo, mire, yo tengo ya ocho meses de estar acá, y como te digo, ya yo tengo cuarenta años de vivir en Costa Rica, y muchas cosas de aquí, ya la he perdido, pero ahora, en estos ocho meses, yo como que, me he vuelto a reencontrar, con mi pueblo, y, y con la historia, y todo eso, y entonces, yo digo, no, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, entonces, yo ahora decidí vivir seis meses allá, y seis meses acá, entonces, yo digo, cuando yo esté aquí, yo voy a tratar de hacer cosas, que no se han hecho, entonces, yo a esa señora le decía, porque como ahora te metiste en el mundo de los libros, yo me he puesto a, a, a escudriñar la historia nuestra, y la historia nuestra está escrita por hombres, todos los libros de historia, que hay en este país, son de hombres, no hay una mujer que haya escrito la historia, entonces, yo le dije a ella, digo yo, ¿cómo es posible que nosotros, no hemos podido escribir un libro sobre Anacaona? Cuando Anacaona, desde pequeñito en la escuela, nos vienen diciendo que fue una heroína, y todo lo que hizo, y toda la cosa, entonces, bueno, el editor, que fue el que me puso en contacto con ella, me decía, no, es que no se puede escribir nada de Anacaona, porque Anacaona no hizo nada histórico, y yo, pero fue una mujer que se enfrentó, en el siglo XVI, se enfrentó con los conquistadores, y le dijo, yo soy mujer, y yo aquí mando yo, y esa valentía, ¿por qué la han dejado así? No la han explotado, no se la han enseñado a la gente, es que tenemos que hacer eso, y esta señora, cuando yo le di esa idea, me dijo, mire, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso, entonces, todas esas cosas, son las que me tienen así, como llena de entusiasmo, y, y, de alegría, de seguir viviendo, no me quiero morir ahora, hasta que no haga todas esas cosas, bueno, bueno, ya como, ya como, ya terminamos, pero, algo como, y, que no hemos, como, que no hemos dicho, y, como que este, como, que le gustaría, como, añadir, no sé, algo como, que no hemos dicho, como, en esta entrevista, mira, eh, yo, yo pienso que, aquí hay que, hay que motivar a la juventud, yo soy muy amante de la juventud, tú ves que yo oigo los reggaetones, y, oigo todas esas cosas, y a veces también pongo a bailarlo con ellos, y todo el asunto, todo el asunto, porque, eh, de la juventud, no aprende mucho, y además es el futuro, es el futuro, del, del mundo, entonces, yo pienso que, que hay que, hay que motivar a la juventud, hay que incentivar a la juventud, pero, encaminarla, saberla encaminar, saberla, eh, organizar, para que tengan oportunidades, porque, por ejemplo, en el caso mío, yo digo, si yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar, que, yo, que yo no sé, yo hubiera sido algo, yo no, no es que me quejo de mi vida, mi vida ha sido bonita, ha sido trabajada, pero ha sido bonita, verdad, he logrado cosas que, que sea a base de lucha y todo, he logrado cosas que, que he querido lograr, pero si se te da la oportunidad, es más fácil todavía, entonces hay que darle a la juventud la oportunidad, entonces, yo sí pienso aquí, que tanto a nivel gubernamental, como a nivel de ONG, o no sé, organizar la juventud, darle, darle, darle proyecto a la juventud, para que la juventud se desarrolle en los barrios, pobre, por ejemplo, el otro día, yo estuve andando por ahí, por esa zona, que creo que están desalojando, de la Duarte con París, y entonces, ahí, ahí, en un semáforo, que nos paramos, yo vi que una, un señor arreglaba, equipo eléctrico, y eso, y tenía una, varios muchachos, de 14, 15, 16 años, que estaban ellos, y yo dije, mira que bonito, ese señor, tiene ese proyecto, y tiene sus chicos, esos muchachos, trabajando ahí, entonces, que si uno ve eso, yo, yo viviera aquí, yo agarro, inmediatamente, me paro con ese señor, le digo a ese señor, mire, vamos a hacer un proyecto así, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, voy a un departamento, ya sea la municipalidad, ya sea turismo, quien sea, y le digo, mire, tengo este proyecto aquí, este señor, le ayudo a ayudar a estos muchachos, a desprender este oficio, que él está haciendo, vamos a hacer esto, ve, entonces, es iniciativa, lo que falta aquí, es personas, aquí hay muchas cosas que hacer, pero, que las personas tengan iniciativas, para hacerlo, una señora me decía a mí, ay, pero que no se puede, porque no hay recursos financieros, no hay recursos humanos, eso se concibe, usted hace alianza, con dos o tres instituciones, de gobierno, y entonces, hace un comité, que tal ministerio ponga esto, tal otro ministerio ponga esto, tal otro ministerio ponga esto, y se hace un comité, y se hace ese proyecto, todo el tener la iniciativa, para hacerlo, entonces, yo pienso que aquí, se puede hacer mucho, y esa sí, es una idea, que yo quisiera, que las personas, que son intrépidas, que son, que les gusta, que su país, avance, que les gusta ver su país, cada día mejor, agarrense, vayan a los barrios, a ver, qué iniciativa hay en los barrios, que con pocos recursos, se puede ampliar, y se pueda beneficiar, esos jóvenes, de los barrios, eso se puede hacer, si uno tiene deseos, lo hace. Bueno, entonces, como una frase, para que usted, como recomiende, este libro, como a la audiencia, Petronila, 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 de todo un poco ahí, y el que lo lee, tiene parte, que se identifica, con la persona, entonces, qué más bonito, que encontrar un libro, que cuando yo diga, oye, pero tú se pareces a mí, esta parte, se pareces a mí, entonces, tanto hombre, como mujer, lean a Petronila, que le va a dejar, un mensaje muy lindo, bueno, señores, y bueno, y como les digo, siempre, como leernos hace crecer, entonces, como les invito, a leer a Petronila, está como, está en, la librería, y cuesta, verdad, cuesta, y también en Amazon, y también está, en el editorial Santuario, ay, gracias al señor, también, bueno, ha sido un placer, como, de recibirte, como, de recibirte, en Erickon TV Show, gracias, por, por haber aceptado, nuestra invitación, no es, la última, porque, muy pronto, como, como, y, bueno, la puerta, como, está, como, abierta, muchas gracias, muchas gracias, gracias, no, yo te agradezco, que me invitara, porque, la charla, ha sido, tan bonita, que yo siento, como, que estoy en el patio, de mi casa, hablando con un amigo, entonces, ha sido, muy espontánea, muy, muy linda, y te agradezco, mucho, que me hayas invitado, a tu programa, y como te digo, yo siempre lo veo, los sábados, bueno, ahora que voy a Costa Rica, me gustaría, no sé si lo podría, entrar, pero, si no lo puedo entrar, yo te aviso, y para que tú me lo envíes, está bien, está bien, bueno, mi gente, como, ha sido un placer, bueno, hasta aquí, nos veremos el próximo sábado, si Dios no ha vuelto, señores, gracias, bye, bye, ay, gracias, ay, estuvo bonita, bye, 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 bye,